Bueno señores, nosotros, de la fiesta, pues me dejan a mí... ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Sabe con qué onda? Oye, mulita, hace rato... Sí, yo sé que tú te gusta muchísimo platicar con la gente. Oye, no, no es cierto, te creas. Hace rato estabas por acá platicando contigo, yo, y dices que las bolas no son para jugar. Las bolas no son para jugar. ¿Cómo está eso que las bolas no son para jugar? Depende de qué bolas. No, porque yo vi a unas personas ahí manuciendo las bolas y dijiste, no, las bolas no son para jugar. Es que no eran bolas. Que no eran bolas, dice la mulita. Oye, mulita, espérate, Saiko, Saiko, me la vas a matar. No tienes seguro, Saiko. ¿Ah, esto ya? No, pero pues, no, pero te la van a cobrar. ¡Bolita, bolita! ¡Bolita, señores! Nosotros somos los reyes de la fiesta. ¿En dónde la fiesta? ¡Nunca termina! ¡Nunca termina!